Internacional, Mali. Iglesias en Mali amenazadas por el avance de grupos yihadistas. Tres iglesias en Mali en la diócesis de Mopti han sido invadidas por yihadistas que impidieron a los fieles reunirse para rezar y destruyeron algunos muebles y objetos sagrados. Monseñor Edmond Dembélé, secretario general de la Conferencia Episcopal del País Africano, así ha denunciado el avance de los radicales sobre las comunidades cristianas en Mali. En el pueblo de Dovara, algunos hombres armados forzaron la puerta de la iglesia, tomaron crucifijos, imágenes y estatuas de la Virgen María y las quemaron en el cementerio, explica Monseñor Dembélé y agrega que también en el pueblo de Morhual, hombres que portaban armas han expulsado a los cristianos de su lugar de culto, amenazándolos con matarlos y rezaban otra vez en la iglesia. En sus declaraciones a la agencia Fidesz, Monseñor Dembélé cuenta que en la región de Mopti, aunque ya había presencia de grupos radicales, nunca se habían dirigido específicamente contra los cristianos. Sin embargo, estas circunstancias han cambiado desde hace unos meses, por lo que él ha decidido denunciarlo. Por otra parte, el secuestro en Carangasó de Sor Gloria Cecilia Narváez Argotti de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada reafirma que la presencia de grupos yihadistas también se está propagando en las arenas del sur de Mali. Lamentablemente aún se desconoce el paradero de la hermana, según dice el obispo Edmond.